¡UNTERRADO! ¡Nooo! ¡Noooo! 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 ¡Nooooo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tonto! 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 ... Caillou es... ¡Salzan a arte la persena, escritáculo también! ¡Use una mensajera! yo me he visto a los viajes oh dios con permiso de usted ¿por qué no vendes nada de esta basura? oh ¿qué pasa? perdón mindi no fui yo, fue la ira ingrata tú lo crees un viejo muy atrevido muy fresco y muy sin recuadre oye me repugnante insecto cubano Más vale que me vaya de aquí antes de que te rompa la nariz ¡Romperme la nariz! ¡Me haría que intentarlo! ¡Atrévete si puede! ¡Te le salía! ¡Ven acá, vió, Yankee! ¡Que te veas partida la boca, Cuadro! ¡Ven acá, hombre, y te atreves! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡O sea que lo que hemos hecho es lo de por gusto! ¡Sí! ¡No! ¡Te dije que la de los dientes no existía! ¡No! Washington W-h-w-h-w-h-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Gracias.